Para continuar con nuestras empresas en el rubro textil, hemos creado un equipo de expertos. Hemos incorporado la creatividad de ellos a la calidad de nuestra producción que nos caracteriza. Así que ahora me referiré a la nueva colección que lanzaremos prontamente. Como ustedes saben, la marca Gumus que ya hemos usado anteriormente, perdió su valor de marca y se convirtió en un negocio de moda. Así que disolvimos esa marca para proteger nuestra integridad. Por eso ahora nos reinventamos con las colecciones Adoglu. Por otra parte, sabemos que este negocio de moda está influenciado por nuestra colección. Así que tendremos una asesoría para que nuestras ideas sean completamente auténticas.